Música Bueno, aquí estamos de nuevo desde Clásicos y Especiales de Córdoba. Estamos en los días previos a Autoclásica, terminando parte de los autos que vamos a presentar. Hay 12 o 13 autos que ya se fueron, que están esperando para ingresar al predio cuando llegue la fecha. Y ahora vamos a hacer una recorrida por el taller, viendo los que estamos terminando para completar la exposición de esta Autoclásica 2018. Música Música Bueno, acá tenemos tres autos que van a Autoclásica. El Lancia 46, Pininfarina, en una Aprilia. Allí una cabriolet Dodge 30, que falta terminar de las tazas, que es lo último que está pendiente. El Chevrolet Bel Air 56, le estamos terminando de armar el interior. Hace años que se está trabajando en un auto de la cooperativa, que se ha hecho en los tiempos muertos. Así que lleva 5 o 6 años de trabajo, pero ahora hace unos meses que estamos trabajando a full para terminarlo. Música Acá estamos en el sector tapicería, donde el joven Tarantino está terminando las butacas de uno de los Mercedes réplica de competición y el interior de la guantera del Chevrolet Bel Air. Las estructuras han sido fabricadas acá en nuestro taller de plástico reforzado. Música Música Aquí estamos dándole los últimos toques de terminación a la réplica de Mercedes SLR, auto que corriera Fangio en Migli Miglia y algunas otras carreras en el 55. Estamos terminando la instalación eléctrica y algunos otros detalles. Y finalmente se armará la tapicería interior una vez que esté terminado. Música Aquí estamos terminando un Jaguaré del 65, un 4.2 que se pintó y le estamos haciendo toda una repasada de mecánica. Estimamos ya en dos días más empezar las pruebas de ruta con el coche porque posterior a la Autoclásica este auto iría a mil millas. Música Esta es otra réplica de Mercedes Carrera, esta es la versión SLS. Esto se hizo en el 57, una versión liviana para correr que se denominó SLS. Tuvo que fabricar todas las partes y después construir la matricería para reproducir. La parrilla se construyó acá, el volante se hizo en la tornería nuestra. Música Este es un Lincoln del 47, estamos en las últimas etapas, ahora están lustrando y terminando de armar. Aquí a la derecha abajo pueden ver las tazas que están esperando el momento de ser instaladas. Este auto se hizo algo de carrocería porque ya estaba bastante terminado por su anterior propietario. Música Acá vemos todos los elementos que componen el tablero que están en construcción y finalización. Llaves, perillas, el volante. Nuestro se ocupa el sector de repuestos que además también fabrica el instrumental que está a cargo de Martín. Le ha hecho todo el desarrollo que ahora está terminando de llevar a cabo. Música 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 Música